Militarizado se encuentra el municipio de Puerto Huiches tras las amenazas conocidas de un nuevo panfleto que circuló en los últimos días. Presencia de soldados y policías se observa en diferentes sectores del casco urbano de este municipio, quienes adelantan registros permanentes a personas en las vías. De igual manera, la alcaldía se encuentra bajo vigilancia. Cuatro han sido los panfletos que han circulado en el último mes, en donde 36 personas han sido señaladas como objetivo militar por el grupo delincuencial del Clan del Golfo. Entre ellos, el alcalde de esta municipalidad. Luego de Consejo de Seguridad, se determinó que el Ejército y la Policía Nacional realicen presencia constante en las calles de Puerto Huiches con sus diferentes especialidades, intervención permanente e indefinida en todos los barrios y sectores críticos del vecino municipio.